Buenas tardes, bien, muchas gracias, ¿y tú? Bien, pendientes y atentos de esta investigación que ustedes realizaron en Animal Político sobre estos canales de YouTube. Sí, muchas gracias. Pues describiste muy bien la esencia del reportaje. Durante varios meses, el equipo de verificación de Animal Político, la plataforma que se llama El Sabueso, estuvo dando seguimiento justo a estos canales y como dices tú, de verdad, hay momentos en que resulta bastante sorprendente la desinformación que incluyen. Por ejemplo, en el caso cuando estaban los rumores de que el fiscal Gertz había fallecido, estos canales tal cual lo daban por hecho, presentan luego de repente videos, ya sabes, editados o ralentizados. Por ejemplo, está el caso de que cuando la diputada Margarita Zabalaco dio una marcha, se hizo una edición ahí para ralentizar el video y supuestamente mostrarla como si estuviera ebria, pero estaba editado. Ese tipo de situaciones que nos parece grave insistir que no es por una cuestión de preferencia política, sino en general de que este tipo de canales están afectando el debate público, presentando información falsa constantemente en temas de política y también, como mencionas muy bien, de ataque constante también a periodistas. Es muy peligroso lo que se hace a través de estos canales porque se diseminan mensajes totalmente falsos que alteran la realidad y que incluso pueden derivar en cuestiones de muy alto riesgo a nivel político o social en una sociedad tan crispada como la mexicana. Exactamente, sí. Ha habido casos donde también, por ejemplo, mencionan tal cual que tropas estadounidenses están listas para invadir México, ¿no? Ese tipo de frases, ¿no? Que resultan, pues sí, como tú dices, que pueden ser incluso peligrosas y que contribuyen justo a polarizar, lo que se ha mencionado mucho, aumentar la confrontación política con dichos falsos, ¿no? Que eso es una repercusión de la desinformación, como vimos ya en otros países, ¿no? Como vimos en Brasil. Y si recuerdan, por ejemplo, en Estados Unidos, con este tema de la toma del Capitolio, pues muchos seguidores de Donald Trump siguiendo información falsa en redes sociales, pues acudieron reclamando que había un supuesto fraude y hubo hechos de violencia no muy lamentables por allá. En efecto, canales como Patria 247 News han llamado a la ministra traidora a la patria. Bueno, han hecho un conjunto de acusaciones, este y otros canales, en contra de servidores públicos que por su ejercicio propio y por no satisfacer las exigencias de la presidencia de este país, pues son denostados en la mañanera y se siguen como si fueran algo sincronizado. Sí, en efecto, estos canales siguen frecuentemente a las narrativas, ¿no? Que se establecen desde espacios como la conferencia mañanera. Por ejemplo, narrativas en contra de órganos autónomos, ¿no? Como ya mencionabas, en contra de la Suprema Corte. Y, por ejemplo, también hubo mucho de este tema de desinformación en contra del INE, ¿no? En contra, por ejemplo, del consejero Lorenzo Córdoba. Y un ejemplo muy fuerte de esto que incluimos en el reportaje es que circuló una foto de un actor que seguramente mucha gente ubica, de la serie The Office, John Krasinski, diciendo que supuestamente era sobrino de Lorenzo Córdoba, ¿no? Y que el INE le estaba pagando la universidad. Pues es la foto de un actor, ¿no? Entonces, pero ese tipo de cosas ponen en sus canales, ¿no? De ese tipo de desinformación a ese nivel puede llegar. Incluso envistieron a tu compañera de Animal Político, Nayeli Roldán, que investigó el espionaje del ejército en contra de un defensor de derechos humanos. Sí, como te mencionaba, es constante este tipo de comentarios en contra de periodistas, justo periodistas que critican o cuestionan al gobierno de López Obrador, pues utilizan los adjetivos que suelen escucharse, ¿no? De chayotero, chayotera, que estás ligado a tal grupo, que te pagan, y lo hacen pues sin presentar ningún tipo de prueba, ¿no? Ningún tipo de sustento sobre esas acusaciones, pues simplemente para tratar de quitarle validez a los argumentos, ¿no? No se senten a los argumentos, sino a las personas, ¿no? Tratando de quitarles credibilidad. En efecto. Incluso en noviembre del año pasado promovieron la marcha del presidente López Obrador en la Ciudad de México. Sí, justo. Qué bueno que lo mencionas, porque a partir de ahí se detonó la investigación. Justo difundían carteles donde en grupo decían que iban a acudir a la marcha, y a partir de eso fue que el sabueso comenzó a revisar, ¿no? Qué tipo de información tenían estos canales, qué tipo de desinformación, vaya, después se comprobó, y resultó que todos estaban ligados a una agencia de marketing, ¿no? De Jalisco, que se llama Broland. Entonces eso nos llevó a pensar que, pues, no eran como casos aislados, sino que era todo un esfuerzo coordinado, ¿no? De desinformación. Personajes vinculados a esta agencia, y como también mencionamos, al menos cinco personajes que en algún momento buscaron candidaturas con Morena, y tal cual un consejero estatal de Morena en Aguascalientes, también ahí con un canal de YouTube que desinforma constantemente. Incluso esta empresa, Broland, está vinculada con una sociedad establecida en Gibraltar, y me parece que, según el reportaje, tiene operaciones en Rusia, o su página de internet está en ruso. Exactamente, sí, eso nos llamó mucho la atención. Justo uno de los fundadores de Broland tiene esa empresa, ¿no? Que ofrece tal cual te metes a la página y está en ruso, ahí mismo la página viene que tiene la oficina en Gibraltar, y ofrece servicios muy similares a los de Broland, ¿no? También de marketing político y demás, marketing digital, ¿no? Entonces ahí también es otro punto que a lo mejor nos puede dar más elementos a futuro. Una sociedad que se llama End Media Group, en donde está vinculada con este tipo de canales que, dicho sea de paso, desinforman, confunden, distraen el debate público de los temas que realmente son importantes y son de peso en este país. Y bueno, agradecerle al Sabueso y al equipo de Animal Político una investigación muy completa que está en su portal. Gracias a ti, Taren, un gusto, estamos aquí al pendiente. Gracias. Es la voz del periodista Arturo Daen, quien es colaborador de Animal Político. Un esfuerzo importante, hay que decirlo. Este reportaje usted lo puede localizar completito en la página animalpolitico.com diagonal verificación de hechos, diagonal Broland difunde desinformación en YouTube. En un ratito más estaremos subiendo todos los datos para que usted pueda consultarlo directamente en este canal que de verdad tiene cada título rocambolesco, que es francamente obvio, que se trata de una estrategia de desinformación, de una línea propagandística que no precisa de las reglas periodísticas o del rigor, menos aún de la verificación de hechos. Solo ganar con este tipo de titulares la atención diseminando noticias falsas. Aguas con estos canales son varios, son al menos 23 canales de acuerdo con la investigación de Animal Político. Los que están dentro de esta plataforma Broland son de todos los nombres, colores y sabores, son el charro político, Nopal Times, Defensor de la Verdad, El Poder del Pueblo, MX es Noticia, Sin Mordaza, Noticias en Corto, Juncal Solano, Política Palabanda, La Riata, La Verdad de la Nación, y bueno, solo falta aquí el canal del Chapulín Colorado. ¡Gracias! ¡Gracias!